he hecho una banda bochera como están bienvenidos sean todos ustedes este nuevo vídeo amigos ya saben como siempre es un placer estar con ustedes en este su canal de tocho morocho y pues bueno amigos el día de hoy traigo un vídeo un poquito improvisado piense que estoy trabajando en el motor de mi amigo en el vídeo que vieron del bochito que vamos a rescatar de que tenía muchos años parados si no has visto ese vídeo por aquí por arriba estar saliendo para que vayan y lo chequen de para que estén en contexto no de lo que estoy hablando ya estoy trabajando el motor y parte de lo que les dije que se le iba a hacer al motor en aquel vídeo que era encasquillar el bloque porque las varillas de la cabeza sólo era querer torquear la cabeza se sale la cuerda del bloque entonces pues por ahí fugaba fugaba compresión o de repente tiraba aceite por ahí entonces era un show por eso se separó ese bocho y se dejó de usar entonces ahorita ya puse uno pero dije bueno porque no grabo esto dije que no iba a grabar nada de lo que iba a hacer del motor pero creo que eso se amerita un vídeo para las personas que a lo mejor les ha pasado esto sepan qué hacer entonces quiero mostrarles lo que estoy haciendo al bloque para poder solucionar ese problema y pues ya no vuelva a pasar y quede pues muy 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 chingón ese motorcito que también estamos dando estética que sólo van a estar viendo en un vídeo que también estoy documentando de cómo llegó el motor y cómo es que va a salir pero ese motor ese motor pero en ese vídeo lo estoy grabando en partecitas porque obviamente quiero terminarlo hasta que el motor ya esté encendido entonces vamos grabando un poquito de lo que estamos haciendo por ahí espero y más adelante ya ya esté arriba y pues bueno dicho esto pues si comenzamos este vídeo acompáñenme amigos pues miren ya estamos aquí ya tenemos el motor así de desvestido ya nada más estamos solucionando estos 23 detallitos para lavar el bloque y pues volver a armar todo ya tengo todo pintadito todo listo pero pues eso ya lo estarán viendo en el otro vídeo no más miren ya tengo también la atolvita y rasurada que estamos modificando siempre no se cambió esa tolva nada más se mejoró y para no ser gastar tanto a mi amigo pues 23 cosillas se van a estar cambiando nada más en este motor es un motor que no se va a gastar tanto como en el que se gastó en mi amigo el de mi amigo puente que salió mucho más caro porque que se le metieron cositas de pues de mejor calidad no como son las tolvas en pis y el escape tipo a uno que hay tan solo ella fueron casi diez mil pesos en esas dos cosas en esto no se va a gastar tanto pero lo vamos a dejar chulo y vean ya metimos el primer casquillo y dije es por qué no grabar esto a lo mejor alguien puede puede servir en un futuro muchos de estos vídeos no pegan los de mecánica ni siquiera los ven así como si fueran otro tipo de vídeos pero sé que a futuro cuando alguien esté buscando algo sobre este tema pues va a aparecer porque yo estoy buscando y no vi mucho sobre esto pero miren este es el casquillo ahora vamos a vamos a cambiar este de este lado porque si podrán darse cuenta vamos a hacer un poquito de zoom aquí y vean a lo mejor por la gracia la ciudad no se alcanza a ver pero el casquillo que tenía porque eso ya los habían encasquillado ya se ve como jalado y pues si yo quiero torquear la cabeza no me pues no me deja no le doy y le doy y lo que hace cada que le quiero dar más apriete pues va saliéndose como la cuerda de aquí poco a poquito tal que estos dos les pasó lo mismito yo por eso que pues el bocho se dejó de usar ese bocho de mi amigo y también fue por eso que bajamos el motor y lo trajimos para trabajar esto pero pues bueno aquí tengo las cosas que vamos a estar utilizando como lo que es un machuelo que es este la medida del machuelo es 9 16 de hecho aquí viene es el machuelito y se ve ya lo que lo que le quite del otro lado que aquí si hay que tener muchísimo cuidado con las rebabas ahorita le voy a mostrar cómo es que lo hago yo para que las rebabas no caigan dentro del monobloc porque imagínense pues a la hora de circular el aceite se nos vaya a tapar o vaya a rayar los las camisas o los los estos los pistones no sé que les va a pasar algo por la rebaba está entonces así hay que tener mucho cuidado yo lo que hago pero si les meto algo acá de papel bueno unas toallitas las puse por acá y aparte no lo meto hasta adentro y también me apoyo con una manguerita de estas que lo meto y le estoy soplando para que la misma rebaba que se quedó atorada y empieza a botarla y trato de que quede lo menos posible aún así no se le ha retirado el aceite como tal de adentro toda la misma rebaba pues a la hora de sacarla la va a agarrar el sedazo y ya no más la vamos el sedazo que es lo que quiero pensar yo que va a quedar ahí pero casi no está cayendo nada de rebaba adentro aunque esto se debería hacer con el motor pues abierto el bloque abierto para que tener una mejor limpieza en este caso no lo voy a abrir y otra cosa le soldaron de este lado entonces miren eso es lo que hicieron para no cambiar la cuerda le terminaron soldando la varilla con el de aquí entonces no voy a tocar nada de esto para no meterme más en broncas voy a tratarlo de hacer así como hice el de este lado que no cayó casi bueno yo creo que nada de rebaba adentro pero si caería caería muy poquita entonces vamos a hacer lo mismo y al final como este casquillo es un poquito más grande pues nos estorba a la hora de meter el cilindro y lo que hice con una lima fue limarle un poquito nada más para para que no quede muy jalado para este lado y a la hora de meterlo no nos haga como pues no sé hay ruido el casquillo de este lado no sino que siente bien el cilindro y no quede calzado voy a retirar el pistón este amigos para pues tener más espacio para trabajar aquí no me esté estorbando aparte de que tengo que sacar esta varilla y tengo que extraer el casquillo viejo entonces pues si va a costar un poquito de trabajo pero ahorita lo vamos a estar retirando pues ya retiré el pistón miren ya tengo un poquito más de espacio para trabajarlo aquí y ahora voy a extraer la varilla esta que está de este lado yo estoy aprendiendo con unas perras y de aquí donde no está la cuerda lo voy a empezar a mover miren ahí ya la había aflojado un poquito vamos a ver si ya no me deja con la mano entonces vamos a seguirle así con las pinzas perras para poderla extraer completa y ahorita vamos a tratar de sacar el casquillo que el casquillo el casquillito es lo que cuesta un poquito más de trabajo pero ya tengo es una cosita que me va a facilitar mucho para retirarlo miren pues ya salió la la varilla amigos vamos a poner aquí a un ladito y aquí tenemos ya el casquillo de limpiarlo un poquito este es el casquillo pueden observar este ya fue puesto no es el que tiene que tener originalmente el bloque y se dan cuenta aquí ya hasta se había comido un poquito aquí en esta cejita entonces lo bueno que el que vamos a meter es el que le sigue de este y yo creo que de ella no se podrá meter otro la verdad es que no creo porque si con el que vamos a meter queda todavía con un poquito más para acá ahora si se llega a dañar este casquillo el nuevo que vamos a meter pues yo no sé que se tenga que hacer si se mete otro más grande aunque este no creo que se dañe tan fácil como esos porque la cuerda es más grande entonces agarra tiene más cuerpo para que no se uno se regrese a la hora de jalar lo quiero pensar yo no entonces vamos a sacar este y para eso yo voy a utilizar esta cosita que conseguí en auto son que es como para sacar tornillos capados según se hace un barreno con una broca y luego se va metiendo vienen de varias medidas y lo que yo voy a hacer mira lo voy a meter aquí y con un martillito vamos a meter y después voy a agarrar unas periquitas para ver si con eso va a aflojar ahí va vamos a ver ahí va aflojando es que se supone que este ya está barrido y lo que se me hace raro es por qué con este se pone si se siente tan duro y a la hora de estar queriendo torquear pues no se siente como si estuviera tan duro sino que se regresa a la cuerda entonces está medio raro pero bueno vamos a cambiarlos de una vez creo que son los únicos dos que están pues así ya ya muy diseñados ya se recorren porque los demás no tenemos problemas con ellos entonces nos vamos a cambiar estos dos y vamos a ver ahí va para afuera miren va para afuera y ahorita les voy a mostrar el casquillo como era ya viene saliendo amigos miren ya está un poquito largo y les voy a mostrar que si está dañada la cuerda miren y ahí van a ver por qué no la cuerda de aquí sino la de internamente esta no se alcanza a notar pero si ven este ven que no tiene ni siquiera por así que esto miren si ven las las grietitas estas de la rosca esos ya no lo tienen porque es puro como parte del bloque que se fue pues quebrando y se quedó aquí en la rosca entonces este ya no se ya no se agarra bien no se va jalando se va deslizando y vean ya no tiene cuerda como este si yo lo trato de girar así fíjense voy a empezar a quebrar esa cuerda vieja y obviamente ese casquillo pues pudiera servir pero miren ahí va toda la cuerdita todos esos pedacitos es puro metal que está saliendo del bloque y así si yo le empiezo a girar va a empezar a salir todo todo ese metal y se va a empezar a ver otra vez la rosca como aquí arriba miren ya se ve la rosquita aquí pero todo eso es pues ya lo que se dañó de la cuerda entonces pues vamos a retirar este y para meter este pues tenemos que machulear que yo había comprado también una broca esta broca yo la había comprado para según yo hacerle un hoyo pero vean no ocupo hacerle el hoyo porque esta broca pues es prácticamente de esta medida no entonces no me funcionó pero no se necesita porque con el puro machuelo el machuelo tiene como una punta más delgada es esta entonces yo lo puedo ir metiendo aquí tenemos que hacer que quede recto recto que no se nos vaya de lado entonces es nada más ir pues acomodándolo y ya cuando se atora agarrar también unas de estas periquitas y empezar pues a irle a irle dando así no irle dando vueltas pero antes de eso yo voy a como les digo poner algo por aquí por atrás de hecho este pistón lo voy a bueno voy a girar para que baje este se meta el pistón bueno la parte de la biela el pistón se meta y tener también un poco más de espacio para manipular bien esta parte y meter por aquí por atrás es algo para que no caigan las rebabas o no caigan muchas rebabas dentro del broca amigos pues voy a tener que retirar esta varilla para que no me esté estorbando porque si no me deja como que darle una vueltita completa para que agarre más cuerpo el machuelo entonces miren ya estamos retirando la otra varilla de aquí de al lado que en esa no ocupamos encasillar no se está regresando ahí todavía la rosta y vamos a meter otra vez el machuelo y aquí ya ahora sí lo vamos a hacer como lo quise hacer desde un principio apretarlo un poquito con las pinzas perras y vamos a darle ahora sí ahí va para dentro con el que aquí ya lo dejamos y vamos a darle ahora sí y vean toda la rebaba esta es la que no queremos que nos vaya a caer todo adentro aquí está cayendo afuera la mayoría y la demás se está como acumulando ahorita van a ver cómo lo voy a sacar la otra pero lo voy a dar más o menos un poquito aquí ya le voy a sacar vamos a regresar un poco ahí ya hizo cuerda pero quiero sacarle toda la rebaba que está acumulada adentro porque se hace como un tapón y no quiero que caiga pues adentro del bloque entonces vamos a regresarlo y vean cómo va jalando la misma rebaba que se quedó también empiezo a sacarla y ahorita con la manguerita pues le voy a se supone que aquí ya tendría que agarrar un poquito le voy a dar ahorita otras vueltas más miren ya con otras boquitas para que agarre como hasta acá lo más grueso yo creo que con eso ya entraría bien pero vamos a sacar un poco de rebaba voy a meter la montera vean ahí se ve un poquito la cuerda ya nueva y es una cuerda es más grande no no como la otra entonces esta no creo que se vaya a barrer tan fácil para mí está mucho mejor meterle esto y vamos a soplar un poquito por aquí para que salga la demás rebaba ahí salió ya un montón de rebaba no sé si en la cámara se logra ver pero miren todo esto que está en mis dedos es parte de lo que salió ahí dentro aquí está apoyándome ahorita mi novia también a grabar aunque sería mucho mejor pues lo que les trato de mostrar no ven toda la rebaba que va a caer todavía miren y ya quedó limpio aquí adentro entonces ahí ya no no tengo nada de rebaba que vaya a caer dentro del motor y como le voy a dar otras dos tres vueltas más vamos a volver a meter el suelo pero le voy a limpiar un poquito para no aventar nada de rebaba dentro y aquí ya es más fácil meterlo pues porque ya tenemos la cuerda vean aquí ya con la mano lo puedo meter fácil y ahí se puso duro entonces vamos a darle otro ya quedó la cuerda ahora sí vean no sé si se alcanza a ver en cámara pero la cuerda quedó súper bonita ya más grande más gruesa más resistente y lo que voy a hacer ahorita también antes de meter el machuelo este voy a meterle un poco de cinta teflón nada más para que no vaya a jugar nada por ahí que no creo no creo que vaya a hacer eso pero por si acaso vamos a meterle un poquito de teflón nada más para que quede mucho mejor o sea más selladito no lista y miren ya la voy a poner aquí con con la mano y entra súper fácil ya al final me voy a bueno ahorita voy a apoyar con las pinzas perras si pueden observar el machuelo tiene la punta algo para no dañar la cuerda esta cosita entonces yo lo voy a agarrar de ahí cuidado sin dañar la cuerda lo más que se pueda y al final pues voy a limar lo y aquí va a llegar al tope un poquito que ya está llegando ya lo último y ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar un poquito el sobrante de un lado donde entra el cilindro porque les voy a mostrar como se canta creo que hasta ahí ya ya no podemos meterlo un poquito más porque ya no hay rosca ya tiene el bordito que ya se tiene como el tope de la rosca entonces aquí lo que voy a hacer yo es limar un poquito por decir con esta lima y con esta otra voy a tratar de hacer lo mismo que hice acá no quitar ese sobrante que es como lo que se alcanza a pasar aquí a la cejita y a la hora de nosotros meter el cilindro aquí lo tengo y si nosotros queremos meter el cilindro vamos a meterlo para hacer una prueba pues si se alcanza a notar porque ya se nos está acabando miren amigos ahí si logran ver si yo quiero meter el cilindro logran ver como se calza no ahí está pegando miren ahí está pegando eso mismo pasaba del otro machuelo que metí y pues lo que hice es pues volarle este pedacito que aquí me alcanza a ver más o menos donde está pegando entonces lo que voy a hacer con la lima le voy a quitar este pedacito al machuelo para que no me haga ruido y no se calce a la hora de meter pues el cilindro es porque está un poquito ya grande porque ya está remachualeado el otro ya era un machuelo que le dan pues entonces estamos volviendo otra vez a meter otro machuelo un poquito más grande y pues si nos está haciendo un poquito de ruido aquí pero pues no nada que no se pueda solucionar amigos miren ya le hice con la limita le estumbe ya el bordito de aquí y vamos a ver hacer una prueba a ver si con esto pues ya no nos estorba a la hora de que vayamos a meter nuestro cilindro vamos a ver miren ahí se alcanza a ver vamos a sentarme un poquito y vean que ya es nada casi lo que le voy a dar otro poquito pero supone que ahí se alcanza a ver en cámara alcanza a ver ahí se alcanza a ver que ya no me estorba miren o sea ya sienta yo creo que no ya no ocupo darle miren si está sentando ya bien ahí está ya para nada que me estorba entonces ya no queda como así levantadito yo creo que ya con eso le vamos a dar y pues ya así es como se tiene que hacer el machuelo lo mismo casi que se tiene que hacer cuando cuando pasa lo de las bujías también que tengo un video de eso de cuando al bocho proyecto nuevo se le daño una cabeza bueno me pasaron una cabeza y le volví a hacer la cuerda de la bujía que es cuando bota la bujía esto mismito que hicimos aquí es lo mismo que se tiene que hacer de aquel lado también para solucionarlo entonces pues quería mostrarles esto más que nada para pues las personas que son nuevas que no saben mucho del tema para que no les vayan a ver la cara a lo mejor el mecánico y les diga no pues es que ya no sirve tu bloque no sé x cosa entonces lo hago más que nada para eso a lo mejor ni siquiera lo estoy haciendo bien es la primera vez que lo hago pero como les digo siempre hay una primera vez siempre hay que aventarnos a hacer cosas nuevas y a mí me está gustando esta onda de los motores entonces quiero aprender más y quiero yo empezar a solucionar ya los detalles y cada vez ocupar menos de los mecánicos y pues bueno amigos ya vamos a dejar hasta aquí este video ahorita no les quise mostrar más de las cosas que se compraron para este motor y de lo que vamos a estar haciendo porque estoy preparando un video en el cual estoy desde que se empezó este motor como estaba y como va a terminar entonces ya que esté ese video lo estoy grabando como en partecitas cuando me le pongo entonces ya van a ver el resultado final de este motorcito pero a la hora de estar haciendo esto dije por qué no documentarlo por qué no grabarlo a lo mejor a alguien le sirve a lo mejor a alguien no sabía que se tiene que hacer esto y pues también les sirve de conocimiento para si algún mecánico si no lo van a hacer ustedes o lo va a hacer algún mecánico mínimo ya sepan lo que tiene que hacer el mecánico y no les vean la cara más que nada para eso lo hago para pues evitar todo este tipo de cositas y pues bueno amigos si les gustó el video ya saben que me apoyan muchísimo si dejan su like si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones para que se estén al tanto de nuevos videos ya saben que yo soy Aldo y esto es el de Tocho Marocho hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!